Obra con el Ewa para conseguir un trabajo digno. Obra a Esú el Ewa con hierba pata de gallina. Esta obra es bien sencilla y efectiva, principalmente utilizaremos la hierba pata de gallina. Su nombre científico es Eleusine Indica. Esta hierba es muy común en todos los lugares si crece sola. Se le suele llamar pata de gallina por el parecido a las patas del ave. Estas hierbas suelen tener gran poder espiritual y mucha fortaleza. Además como medicina alternativa suelen utilizarse como antioxidantes, para tratar las inflamaciones, para la diabetes y es también diurética. Ingredientes que necesitas, uno vela blanca manteca de corojo lápiz grafito papel de estraza, papel cartucho o papel kraft, manojo de hierba pata de gallina, en números de 3 o 7, hilo blanco hilo negro aguardiente tabaco. ¿Cómo realizar la obra? Se debe hacer esta obra en la mañana, un lunes preferiblemente prendes la vela y pides tu bendición y le das cuenta del trabajo religioso que realizarás al pie de él. Luego unte con sus manos manteca de corojo a Elewaesu. Escriba con lápiz grafito en el papel de estraza el nombre de esa persona del cual depende que le otorguen el empleo, por ejemplo, el encargado o persona que tiene el mando donde quiere conseguir el trabajo, la persona autorizada para que lo acepten, ese amigo que hablará por usted para que le brinden la oportunidad o en última instancia el nombre de la empresa, o local al que desea pertenecer. Es importante este paso en el ritual y debe de poner un nombre real relacionado al empleo que desea, no es para hacer daño sino para a través de esa persona o lugar abrir los caminos, el entendimiento y las oportunidades. Encima de ese papel con el nombre escrito hacia arriba pondrás la hierba pata de gallina. Luego entisas con hilo blanco la mitad del envoltorio y la otra mitad la entisas con hilo negro, o sea lo envuelves o forras en hilo. Depositas ese envoltorio debajo de Elewaesu, luego le soplas aguardiente y humo de tabaco. Este envoltorio se dejará al pie de Elewaa hasta que resuelvas la situación y puedas conseguir el empleo que desees. No te encapriches en una determinada situación laboral, recuerda que en nuestro camino quien decide.